1, 2, 3, 4... ¡Aplausos! ¿Quieres estar conmigo? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿O si Chibi a la calle de Manuel? ¡No por esa! ¡Por ti! ¡Un aplauso! ¡Una pregunta! ¿Quién es el presidente de Francia? ¿Nicolás Sarkozy? ¿Henric Theart o Barack Obama? ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡No! ¡Rebote! Sarkozy Sarkozy ¡Correcto! ¡Segunda pregunta! Segunda pregunta ¿Cuál es el río que lleva más agua en el mundo? ¿El Nilo? ¿El Amazonas o el Ebro? El Ebro ¿El Amazonas? El Amazonas ¡Correcto! 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 ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? ¿El chino, el inglés o el castellano? ¡El chino! ¡El chino! ¡Correcto! 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 ¿Quién te pregunta? ¿Cuál es la religión mayoritaria en la India? ¿El Islam, el Budismo o el Hinduismo? ¿El Islam? No, es el Hinduismo. ¿Cuál es la serpiente más grande y conocida? ¿La culebra, la anaconda o la víbora? La anaconda. ¡Muy bien! ¿Quién te pregunta? ¿Quién te pregunta? ¿Qué alimento, leído al revés, se convierte en animal? Arroz, fideos, castaña. Leído al revés. Arroz, fideos, castaña. ¿Mantaña? No. ¡Arroz! ¡Correcto! ¡No! ¿Cinco puntos? ¡Cinco puntos! Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la Tierra, el Sol y la Luna se ponen en línea? ¿Un tornado? ¿Amanece o un eclipse? Un eclipse. Un eclipse. ¡Muy bien! ¡Bien! Otra... ¡Diez preguntas! ¡Mueve, mueve, mueve! Novena pregunta. ¿El personaje de Pinocho fue creado por los hermanos Grimm, Lewis Carroll o Carlo Collodi? ¿La segunda? ¿La segunda? No, rebote. ¿La de Marouille? No. No, Carlo Collodi. ¡Ooooh! ¡Ultima pregunta! Última pregunta. ¿Qué pasa? ¿Quién inventó? ¿Quién inventó el sándwich? El conde de sándwich. El conde de Drácula. O una cadena de comida rápida. Una cadena de comida rápida. No. No. El conde de Drácula. El conde de... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, pero ha dicho Drácula. No. Es el conde de sándwich. ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora pasamos a la prueba de Juancho. Juancho hará un dibujo que... ¡Un aplauso! 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 El sol! ¡Sí! ¡Una estrella! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Un gómetado! ¡No! 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 Pues mira tía, ¿no? Tiriña El alzón Corrieto He hecho yo antes He hecho yo antes El alzón Algo nuevo Un aplauso Pues eh, Juan nos ha dado cuenta al principio De que habían dicho esa palabra Pero bueno, finalmente se lo hemos dicho Y bueno, queda como ganador el muelo Un mensaje a todos mis niños de trabajo I am Mike Para Miquel Para Ari Y para Begoña Bueno, vamos un mensaje Alta eres de Berillo Al de Liana Agupa Y a la presidenta de Alta Alta Marcos Alta Marcos Alta Marcos El mensaje a los Alta Marcos Alta Marcos Alta Marcos Y alta Marcos Bueno, aquí lo viven, vienen acá, a modo, mi chaval, y por ti, Mantequi, los dos, por Luis y Marti. ¡Bien! ¡Bien!